en el vídeo de esta semana vamos a ir con dos tremendos estrenos del cine de terror me atrevo a decir dos de las más esperadas del año aunque en realidad digo mucho esto de las más esperadas del año pero es que es así hay muchas películas que se van estrenando este año y que las venimos esperando hace tiempo aunque en realidad pasa siempre esto en el terror es muy del terror me parece como que vivimos esperando cosas que se van a estrenar nuevas entregas de sagas remakes precuelas series como que vivimos esperando siempre cosas hermosas por suerte no qué lindo ser fan del terror qué lindo pero bueno volviendo al vídeo de esta semana vamos a ir como les decía con dos películas que desde el año pasado que estamos ahí deseando verlas porque generaba mucha intriga por un lado renfield asistente de vampiro que qué iban a hacer como una película que no es de drácula que es de renfield qué onda igual yo siempre lo dije desde que desde la primera vez que vi drácula de la universal de vela lugosi dije renfield qué personaje eso por favor vean drácula de vela lugosi si no la vieron porque es hermosa y si no la vieron vénganse el domingo ya que está meto chivo a twitch que la vamos a estar viendo todos juntos a las 19 horas pero bueno volviendo a esto renfield con nicolas cage haciendo del condenado hay que verlo y por el otro lado evil dead rice o evil dead el despertar la quinta parte ya de esta saga que por lo menos yo amo con toda mi alma y que siempre me hace muy feliz y la intriga también estaba ahí que iban a hacer los de dais vienen a la ciudad qué onda bueno finalmente se estrenaron ayer las dos ayer jueves 20 de abril fue un día hermoso para el terror porque tuvimos estos dos estrenazos yo ya las vi y en el vídeo de hoy les voy a contar qué me parecieron recuerden que esto es sólo mi opinión y yo sólo soy una chica que ama el cine de terror no sé nada es sólo mi opinión no va a ver spoilers como siempre y además las imágenes que van a ver mientras yo hablo son partecitas de los trailers que incluso están cortadas y mezcladas para que no se entienda nada o se spoileen lo menos posible pero bueno es todo de los trailers porque estas películas no se consiguen todavía para ver en casa hay que ir al cine gente así que nada ustedes decidirán si van a ver una la otra las dos ninguna por lo pronto así arranca el vídeo de hoy vamos empezamos con renfield asistente de vampiro película de eeuu producida por universal y recientemente estrenada en cines de argentina como les decía recién ayer jueves 20 de abril está dirigida por chris mckay quien ya se había llevado varios elogios con la dirección de the lego batman movie en 2017 pero acá en renfield nos cuenta la historia de renfield obviamente el asistente personal o esclavo mejor dicho del conde drácula sus tareas consisten en mantenerlo feliz saciando sus necesidades básicas y consiguiéndole todo lo que él desea incluyendo a sus víctimas esta dupla ya lleva demasiados años juntos y renfield está cansado de ser maltratado por lo que intentará romper con esa relación tóxica y empezar a vivir su propia vida bueno como les decía recién me encantó tiene como me gusta a mí un poquito de cada cosa pero principalmente mucho amor al cine clásico de vampiros específicamente al drácula del querido ver a lugosi es para que nadie se confunda una comedia de terror con todas las letras divertidísima llena de humor momentos bizarros muchísima pero muchísima sangre y violencia pero en un tono divertido aunque hay momentos increíbles donde explotan cabecitas o le arrancan a alguien los dos brazos y siguen peleando con ellos los efectos no son prácticos y se nota que son digitales pero está bien son para divertirse y la verdad es que se ve todo lindo y es bien gore también hay muchas escenas de acción y peleas espectaculares que encima van como al ritmo de la música la verdad que en cine se me hicieron brutales además de todo esto también tiene un costado más tierno no llega a ser romántico quizás pero es súper dulce les juro que me encantó a pesar de que esté drácula y parezca todo surreal la trama trata un tema tan cotidiano como el de las relaciones tóxicas y lo difícil que es salirse de ellas por momentos lo exagera todo muchísimo a propósito obvio y termina siendo muy bizarra y más divertida todavía hasta dejando algún lindo mensaje de superación otro puntazo a destacar son las actuaciones por dios todo está increíble pero los tres protagonistas son un mil empezando por aquafina que interpreta a una oficial de policía que por momentos te hace reír y en otros no puedes hacer más que admirarla además se hace la dura pero también tiene más oculta su ternura después está nicolas hold a quien vimos hace muy poquito en the menu película de finales del 2022 pero acá voy a decirlo no habían pasado ni 10 minutos de película que ya me había enamorado por completo de este ser increíble que no sólo es bellísimo sino que además su personaje es lo más lindo del mundo renfield está obligado a hacer todo tipo de atrocidades para complacer a su amo porque no le queda otra o eso cree él en el comienzo de la peli pero en realidad es un dulce de leche y un tipazo que quiere recuperar su propia vida y lo mejor para lo último no no sé porque la verdad es que los tres están geniales pero nicolas cage interpretando al conde drácula se fue de tema por dios es divertidísimo bizarro y malvado siempre las tres cosas al mismo tiempo el tipo tiene algo que hace que cada vez que aparezca en pantalla quieras más 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 y más cage lo vemos matando lo vemos volando y lo vemos homenajeando al gran bella lugosi en más de una oportunidad estéticamente es increíble el vestuario y el maquillaje son un 10 y los dientitos también le quedan pintados no quiero extenderme más además para no espoilear nada pero sepan que superó ampliamente mis expectativas me parece una película que vale muchísimo la pena ver en el cine por la acción por la música por la sangre volando por todas partes y por las risas en conjunto de la sala porque les juro que la función a la que fui yo fue una fiesta la gente se rió todo el tiempo incluso yo que estaba sola largué varias carcajadas ahí con sonido porque la verdad es que no lo pude evitar les deseo a ustedes que les pase lo mismo que renfield los haga tan feliz como me ha hecho a mí si te gusta lo que estás viendo ponele un me gusta al vídeo y suscríbete al canal activando la campanita que cuantos más pedacitos seamos mejor y ahora vamos con evil dead rice o como la conocimos en argentina evil dead el despertar película que también tuvo su estreno en el día de ayer jueves 20 de abril es la quinta entrega de una saga que arrancó en 1981 de la mano del gran sam raimi quien dirigió las tres primeras películas siendo las dos primeras clásicos indiscutidos del cine de terror la tercera army of darkness quizás es más de culto la cosa siguió en 2013 con el remake que dirigió el uruguayo fede álvarez que para mí la rompió toda dándonos un peliculón es la primera entrega que no lo tiene a su protagonista ash williams interpretado por el gran bruce campbell y aún así logra ser una gran película que mantiene toda la esencia de la saga original si quieren ver cómo siguieron las aventuras de ash y los deadites recomiendo muy fuerte la serie ash versus evil dead que es una maravilla muy loca y muy hermosa y así llegamos a este 2023 con esta nueva entrega dirigida y escrita por lee cronin quien en 2019 nos había dado the hole in the ground pero además en esta película está sam raimi y bruce campbell por supuesto en la producción pero de qué va la peli les cuento es la historia de dos hermanas que se vuelven a juntar después de un tiempito sin verse una de ellas tiene tres hijos y se acaba de separar la otra sin familia a la vista por lo menos es la que le cae de sorpresa en el departamentito donde están viviendo todo iba normal hasta que los chicos se encuentran con el necronomicon un libro demoníaco que va a traer a su casa el mismísimo infierno tengo sentimientos encontrados con esta película porque no puedo evitar analizarla de dos maneras distintas a ver si me va a entender por un lado como parte de la saga me parece que a pesar de tener los elementos que le hacen pertenecer a este universo no se siente como una evil dead es como que le falta personalidad y más locura creo que si no tuviera el título que nos recuerda que es una evil dead podría llamarse de cualquier otra manera y funcionaría igual de bien porque no lo dije pero la película en sí me gustó el tema es que como una evil dead la veo muy parecida a todo el terror que se viene viendo últimamente no inventa nada ni va a ser uno de los puntos más fuertes de la saga por lo menos para mí quizás sea que amo demasiado esta saga y me cuesta soltar el bosquecito violador y la cabaña endemoniada pero no sé hay algo en cómo se mueven los dead eyes las situaciones de terror más dichosas no sé dejando de lado la saga como película de terror creo que es genial dura 90 minutos como debe ser y cuando arranca la acción y el terror no para nunca más tiene un ritmo sangriento muy entretenido la cantidad de sangre que hay es una locura hermosa y además es bien violentita tiene un montón de escenas que pueden llegar a impresionar algunos supongo ojo no es terry fire 2 ni de cerca e igualmente hay un momentazo con un rallador de cocina que me enamoró por completo hay un triturador de personas y por supuesto la infaltable motosierra que hace lo suyo hay mucho momento de terror también muy bien construido y que funciona además alisa sutherland la de died mamá y principal es increíble la verdad no imagino esta película con otra actriz en su papel es perfecta está realmente endemoniada si no miren esa carita que miedo por dios tratan de meterle algo de dramatismo con el tema de la maternidad que para mí no funciona del todo y si bien es una peli seria que apunta al terror tiene un par de momentitos donde por lo menos yo solté alguna sonrisa en fin si buscan una peli de terror para asustarse impresionarse pasarla bien en el cine y disfrutar con el terror vayan a verla el problema mío es que como parte de la saga se me queda un poco corta o quizás es culpa mía por estar esperando otra cosa no y hasta acá vamos entonces con este vídeo con estas dos películas que van a ser muy felices a muchas personas de eso no tengo ninguna duda a mí si tengo que elegir una me quedo con renfield porque realmente no sé me me comió el corazón lo tengo ahí metido a nicolas hold aquafina a nicolas cage los tres los los quiero abrazar muy 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 fuerte me encantó la verdad que no paré de reírme de divertirme además tiene esa cosa tierna que a mí me encanta y por el otro lado evil dead rice que vieron que tengo mis problemitas ahí pero bueno más allá de todo es una película como dije súper disfrutable las dos son súper recomendables para ir al cine aún sabiendo que la entrada está cara creo que si les gusta el cine de terror y tienen ganas de ir al cine las dos son excelentes planes pero muy diferentes porque una si bancaran para el lado de renfield es para reírse y para el otro lado tienen el terror para estar ahí asustados pero los dos lo que tienen es marcada la casilla de la sangre las dos tienen mucha sangre mucha violencia así que eso no les va a faltar que por lo menos para mí es la base no la base de todo que no nos falte nunca la sangre y la violencia por favor en el cine de terror no en el cine de terror no en la vida por favor bueno nada eso solo decir que leí muchas cosas de evil the rice muchas críticas maravillosas lo cual me pone muy contenta porque qué mejor que la gente ama el cine de terror y que lo enaltezca pero leí cosas como que era lo mejor que habían visto en la década o lo mejor que habían visto en mucho tiempo algo que me sorprende porque si bien a mí me gustó la película jamás diría algo así y lo leí de muchas personas así que bueno por las dudas yo diría que bajen un poco la espuma porque siempre está bueno ir con las expectativas a nivel medio para que no para no llevarse decepciones pero bueno igual me encanta que esté recibiendo tantas buenas críticas porque ya les digo me encanta que se yo de civil dead amo esa saga por siempre pero nada eso y también leí mucho que era como muy gore como cuidado que es muy gore no sé quizás es que terrify ya me curó de espanto pero yo no la sentí tan gore quizás porque se le ve un poco el cgi y eso hace que no sea tan realista o por lo menos eso me pareció a mí pero nada eso es gore si es sangrienta así pero tampoco es una cosa que haya que poner un warning me parece un aviso no sé quizás es que yo ya no 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 distingo los niveles ya me dirán ustedes pero bueno nada las dos súper recomendables y nada los leo en los comentarios a ver qué les parecen a ustedes quiero saber quiero saber si las vieron si las van a ver y si las van viendo que me cuenten qué onda qué opinan nada más por el momento recuerden que la semana pasada arrancó el noticiero pedacito se los dejo por acá arriba si no lo vieron la primera edición contándoles un poco las noticias de este apasionante mundo del cine de terror la semana que viene se viene la segunda edición así que nos vemos ahí el martes en el noticiero del terror y el viernes próximo con más recomendaciones gracias por llegar hasta el final y nos vemos agradezco a todos los donitas que me ayudan con un dinerito para que pedacitos pueda seguir existiendo si vos también querés ayudar hay varias formas de hacerlo y están todas en la descripción de este vídeo desde ya mil gracias a todos ahora sí me retiro a ver más películas hasta la semana que viene